Nelson Mandela dijo sabiamente, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y si bien la enseñanza y el aprendizaje son elementos indispensables para la creación de una sociedad sana, sensata, crítica, activa y participativa, si el énfasis en educación no va acompañado con el mismo ímpetu en evaluación educativa, no podremos lograr los cambios sustantivos y perdurables que requiere la compleja sociedad moderna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.